activo mis retecitos caemos a la construcción de doña tilde vamos a supervisar a ver como va la obra por aquí mensaje al maestro Darwin estamos a punto de graduarlo estoy con el maestro también está haciendo un trabajo salvaje está bien bonita va bien linda ya está a punto de venirse mañana cuántas gallinas va a criar aquí un millón un millón de gallinas ahí va a comer huevitos usted y va a comer sopa de gallina qué rico sabe que la sopa es una gran vitamina no le gusta la carne de gallina de casa no, no, no y para qué la va a criar entonces para darle a la gente las amistades y el huevito de gallina de casa un poco papá ¿por qué? porque lo hallo geriondo oiga veee ¿y los frijoles le gustan? tampoco, ahorita no me gusta nada papá ahorita se me ha perdido el palagar no era que usted tiene alguna enfermedad no era que esté empachado usted ahorita no me he desayunado si yo de no comer con mi quesito la llevo de una salvadora no, así que estoy dañada pero si le hacen daño hasta los frijoles no, es que no me he desayunado es que no me gustan ah, que no le gustan frijoles mire, no me hagas preguntarle ahí tengo frijoles que ya tiene como un mes ahí se iba y ahí se va y siempre no le han gustado los frijoles cuando estaba más joven, sí y ahora ya no ahora no y cuál es su comida entonces pan, café pan y café o sea que usted es como son niños moto correcto, y como soy mota yo soy motilla, yo no tengo mamá no tengo papá, no tengo hermano no tengo nada nada, por las ganas de vivir y su padre es el estial yo soy motilla, yo no tengo nada ay, don Pablo ese es una compañía no es que sea hermano mío no, pero ya son una carne ustedes siempre, porque cuando la pareja se recoge y se quiere es como una familia bueno, hay tantos no diga que no tiene nada no, hermano, lo digo yo papá, mamá, es que no tengo eso es lo que usted quiere ¿cómo va la acción aquí, doña Mayrena? ¿ah? ¿cómo avanzamos? todo bien, todo al 100 gracias a los contribuidores son buenos de buen corazón sí han aportado mucho, gracias a Dios ¿qué le vamos a meter ahorita? ahorita cemento de la puerta ventanas hace falta el zinc el zinc hace falta el baño esta va a ser una sola agua sí hace falta materiales para la luz hace falta todo pero pero lo que no se inicia no se culmina este cuartito va a tener aproximadamente unos 900 bloques si no me equivoco va a ser de una sola agua de una sola caída tres ventanas para dejarlo le miro dos por allá Darwey ¿cómo miras la construcción? ¿cómo va el maestro? es aquí a a a a puro corazón es que el hambre no se peguen los palos ¿no? ¿es de aquí de la zona? sí barrio Colón barrio Colón maestro del maestro pero trabaja bien mire la ligadura buen trabajo va haciendo ¿esto era un solo cajón? sí un solo cajón hay que lo dividan ellos sí ahí va el baño ahí va el baño ajá y el cimiento ¿qué le pareció? ¿está bueno? sí está bien todo mire que aquí hay un avance porque ya estaba hecho el cimiento sí estoy viendo que era una casa de tres cuartos ajá este era un plano de una casa grandísima sí porque esta es la sala para dividir la cocina y allá están los tres cuartos que iban a vivir ahí están los tres cuartos sí hay que hay que hay que hay que mandar a tres cementos ¿cuál es la dirección? vamos a mandar unas diez bolsas aquí solo vendiendo nada de alto porque está muy lejos está muy lejos aquí la dirección está muy lejos a la par de un montón de palos donde hay un montón de chata no no contra marcos y ventanas para seguir pegando bloques se puede tirar el piso sin que esté el techo primero el techo primero el techo está oyendo algo es piscina y media entonces pues usted me tiene preocupado usted me tiene preocupado usted me tiene preocupado a mí ¿por qué? pues no le gustan los frijoles y yo gustando le hago a usted que a mí no me guste pues sí yo lo que quiero es esto porque yo me estoy quemando los ratones me están comiendo ya y aquel gato que se vestía mujer yo lo confuré y se fue pero qué susto me sacó yo por eso no había vuelto mire que ese son es bien miedoso a gente lo mira pasa un ratón y bota una muleta de una de mí que me mataron a mí y como tengo la muleta y bota la muleta y no me acasó se asustó es que no ha vuelto a llegar ¿y quién era? ¿de quién eran las muletas? de Genaro de Genaro ¿y por qué le mataron a Genaro? ¿qué pasó? pues mire yo no sé solo mi padre lo sabe porque él no vendía ni las hormigas él ¿pero no era mano larga? no, tampoco es que no podían no, mira que era Tunquito ¿sabes qué? le voy a decir ¿y cómo quedó Tunquito? ah, porque por un volcamiento de un carro esto fue cuando estábamos en la lancha todavía que vivíamos en la lancha entonces el niño yo me perdón ni mi padre y no lo voy a ofender con esto que voy a decir él era usaba la droga o se limpiaba sí y como a la mujer se la mataron él se acabó de arruinar el colegio él jugaba de la droga le echaba la cerveza y se enloqueció él salía de las horas de la noche no sabía ni por dónde andaba dicen a mí me contaron pues no sé que por 20 centavos que faltaba por un perico de esos blancos que eran 20 pesos y yo me hubiera dado unos 100 pesos para que los compraran por un perico se lo mataron por 20 pesos que faltaba en el animal que iba a comprar pero ¿y por qué son pericos y son blancos? ¿por qué será? ¿será que lo hacen hablar a uno? por 20 lempiras menos de un dólar entonces ellos vinieron a vigiar el camino porque les dijo él que como él se andaba como loco les dijo que le iba a tirar a la policía y entonces ellos se dejaron que era de alta tuvo caro eso entonces por eso como yo esa droga yo la he apuestado y le he hecho puras aborrece usted a toda la gente que fuma droga apúntenos a 10 bolsas para que termine esto rápido apúntelas ahí en mármol esas 10 bolsas de marihuana no hombre ¿cómo? ¿cómo? oí vos bolsas de marihuana le estoy diciendo que no es marihuana son bolsas de cemento ¿qué? yo que sé de eso y usted ¿qué sabe? no pero yo le digo apúntes a 10 bolsas para que terminemos rápido esto 10 bolsas de marihuana ¿te has echado tu burrito a bodar? ¿te has echado tú? sí sí lo he probado pero no me gusta ¿no te ha gustado? cuando algo cuando algo no le no lo sabe controlar uno mejor no hay que echar exacto correcto papá ¿y cómo lo pones a uno? loco es que mire esa papada usted si usted con tres jaloncitos que le pegue usted queda usted en cualquier papadita puede ser una piedrita jaloncita si usted está viendo ahí usted se queda fijo viendo una sola clavada pero clavada que le hablan y usted como que no es a usted que le están hablando ¿y cuándo? no ya 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 ¿y cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo? entonces supervisora vamos bien ¿verdad? sí vaya el cemento ¿dónde se dejan esas bolsas? bueno están autorrapa y nomás vaya pues correcto ahí está nos vemos cuídense córtense bien ahí está mira hermano ¿cuándo va a llegar allá? cualquier rato llego ahí me tiene café cualquier rato cuando menos acuerde yo llego ¿y dónde está ahora? en un cinturito del gallinerito de gallina ¿cómo? ¿y quién las corrió de ahí? la ¿ah? ¿cómo? 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 venga ¿venga? ¿venga? ¿quién la corrió? con todo y esposo no yo con ella no me dejaba dormir toda la noche va y va y va y ¿dónde está durmiendo? ahí en una bodega que tiene por fin ahí me la arreglo ahí para que no qué grosera vaya pues qué grosería no pero aquí vamos aquí le vamos a dar este cajón para que se venga a cuidar gallina qué difícil dar qué difícil le llegará viejo hermano y no tener un metedero no pues le vamos a ayudar a la doñita aquí sí es una persona que necesita la ayuda y vos ¿cómo estás dar pues estamos ahí al 100 estamos ahí siempre activo nos vamos nos vamos cuídense estamos desde la covachita de doña astil de aquí ya se aburrió vivir en aquella en aquella cuartería llena de música y relajo díder de doña Gracias.